La producción de panela orgánica es una de las actividades que están desarrollando jóvenes de varias veredas en el resguardo Triunfo Cristal Páez en la parte alta del municipio de Florida. Un proceso que está empoderando a los jóvenes y que la CBC apoya. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Asistir a la primera producción de panela orgánica de una comunidad es algo muy importante, ya que representa no solo el resultado de un esfuerzo conjunto, sino la proyección de lo que da fuerzas para continuar. Pero si se trata de un resguardo indígena, que además tiene un proceso muy importante por la conservación de su entorno, el resultado es doblemente gratificante. En el resguardo Triunfo Cristal Páez en zona rural de Florida, asistimos a la primera producción de panela orgánica. Esta iniciativa que tiene el resguardo indígena Triunfo Cristal Páez con su grupo de jóvenes es muy importante ambientalmente porque es una producción totalmente limpia. Es decir, ellos, la caña que tienen acá es una caña producida orgánicamente. Por un lado. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con residuos sólidos, los residuos de bagazo y demás son utilizados también mismo para la combustión de los hornos y demás. Entonces, es muy importante ambientalmente este sistema productivo así de manera limpia. En este proyecto están trabajando principalmente jóvenes, jóvenes de nuestras comunidades, y ellos son los que están abanderados del proyecto. Hoy es un día muy especial porque hoy estamos haciendo la primera producción de panela. Entonces, es como el fruto del trabajo que se ha venido haciendo durante estos dos años. Uno de los factores significativos de este proceso es que la iniciativa es de los jóvenes de varias comunidades, un proceso que es concertado y que da otro ejemplo del empoderamiento y organización juvenil del resguardo. Ustedes saben que en los resguardos todo es concertado. Lo que hicimos nosotros fue actualizar la propuesta de acuerdo al plan de vida que maneja el resguardo y se reunieron con todos los alcaldes locales. Les contamos la propuesta, ellos llevaron la propuesta a sus comunidades. El resguardo tiene cinco comunidades y cada comunidad escogió los jóvenes de su sector. Son 20 jóvenes, pero de los 20 jóvenes hay representación de las cinco veredas, Cabullo, Betania, Villapinzón, Caleño, San Juanito. La CBC mira con muy buenos ojos estas iniciativas. Porque representan no solo la posibilidad de que las comunidades encuentren formas productivas que afecten menos a nuestros recursos, sino que se convierten en aliados del cuidado del medio ambiente. La CBC ha sido un aliado estratégico. Ellos son los que nos han dado las pautas en toda la parte de siembra, de cultivo, de agricultura limpia. Y han sido, yo siempre les he dicho que la CBC es un amigo permanente. Porque son los que siempre nos están aconsejando, nos están trayendo instructores para que nos capaciten en una manera, digamos, más limpia, tanto al resguardo en general como a los jóvenes que hacen parte de este proceso. Con respecto a los siguientes pasos, pues la idea es nosotros ya entrar a un proceso de fortalecimiento comunitario, sobre todo lo que tiene que ver también con manejo de aguas, aprovechamientos forestales y también un proceso de cultura ambiental en donde ellos nos ayuden a promover este proceso de producción más limpia en otras comunidades. En el resguardo Triunfo Cristal Pais, la panela será para consumo local, pero desde ya se espera que los procesos permitan ofrecer este producto de calidad a otras personas y que su ejemplo sea seguido por otros productores y comunidades. Cuentos verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.